... Llegó un momento, en algún momento se empezaron a escuchar gritos de la casa de enfrente. Parecía que estaba pasando algo adentro, no sabíamos si era un robo o qué. Hasta que entendieron que una persona estaba amenazando a otra con un cuchillo en la garganta. Llegó la policía, empezaron a cerrar todas las calles, ya no se podía pasar. El barrio estaba directamente cerrado, bueno, hasta que llegó el grupo Halcón. Todos entraron a sus casas, no se podía salir, había francotiradores en distintos lugares de la cuadra. Bueno, y no sabemos si fue que lo que se entregó, que lo pudieron sacar, que lo convencieron. Llamaba a un amigo todo el tiempo, como para que aparezca, le pedía el celular.